No me imaginaba que eras tan le luch Un beso en el vidrio dejó marcado el rush No me importa nada en cuestión de amor Todo lo que encuentro me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me imaginaba que eras tan le luch Tu beso en el vidrio dejó marcado el rush No me importa nada en cuestión de amor Todo lo que encuentro me siento algo mejor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para No me importa nada en cuestión de amor No me importa nada en cuestión de amor El avión ya despegó Con destino a Nueva York Es un viaje de placer Alquilado para Alquilado para No me importa nada en cuestión de amor